Nosotros queremos que nuestro compañero Ruki nos dé apoyo, nos dé apoyo, cuidado ahí, nos dé apoyo, porque... Ruki, venga por aquí. Una... ¿Cómo es Ruki? No, no lo hemos dejado hablar hoy. Ruki, una de las participaciones más interesantes, es algo que tenemos ahí en Q, de lo que sucedió el año pasado. De lo que sucedió el año pasado, tenemos una participación súper especial, y vamos a ponerla en este momento, porque como yo decía al principio, aquí hay una cantera de talentos increíbles, y este talento que vamos a presentar, Ruki, ¿está hoy con nosotros? Odali, ¿está aquí? ¿Está aquí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí, está por ahí, está por ahí, sí, pero vamos a ver lo que sucedió el año pasado con Odali. Tú sabes que esto fue el año pasado, a mí me gustó mucho Odali, porque tú sabes que allá en mi provincia de Monteplata, la bachata es muy popular, y oír esta bachata de Odali, de Anthony Santos, de Anthony Santos por Odali Ferreira, fue genial el año pasado, vamos a verlo. ¡Madre mía! De recaso mamá, tú no tienes la culpa, tú a mí me lo dijiste, que pensará muy bien, porque en la vida existe, amores con malicias. Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así, cayendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba, el dolor en que siento yo, mi corazón tiene la culpa, porque de ti, él se enamoró. Ven a morir, ven a morir, y yo no sé, ni cómo fue, ven a morir, ven a morir, y yo no sé, ni cómo fue. Ok, vamos aquí, eso, eso, un aplauso, un aplauso para Odali, eso. Definitivamente que aquí hay una gran cantidad de talento que lo está mostrando.